La disciplina que aquí se lleva y todo ese tipo de cosas. Asistimos a un segundo simulacro realizado por los alumnos de la INGAF en otro lugar de entrenamiento habitual. Bueno, nos encontramos en Corvera, estamos disfrutando una salida diaria, diurna de adiestramiento, en la cual nos estamos centrando en el curso de ascenso a la escala de suboficiales. Hemos traído dos cursos de futuros suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina. Esta salida está centrada en el ciclo de operaciones ofensivas, en las que estamos practicando técnicas de ofensiva de infantería a nivel pelotón y sección. Los ejercicios los diseñamos en función del contenido teórico. En este caso hemos diseñado una serie de itinerarios guiados a la hora de luego incluir incidencias en el adiestramiento de estos futuros suboficiales y terminamos el ejercicio en un caserío para practicar el combate urbano y la toma del asalto de una casa y la posterior seguridad de la misma. Los movimientos se suceden continuamente a través del escarpado suelo, bajo la supervisión de los instructores que con teléfonos en mano reciben órdenes superiores que son transmitidas en el mismo instante, así van tomando posiciones a medida que avanzan en busca del objetivo final. Antes de proseguir su avance, un instructor narra al alumnado cuál es la meta que persiguen. Hemos reconocido la loma, la ruleta que tenemos ahí en el flanco derecho. No ha habido nada, pero al mismo tiempo en la vanguardia hemos tenido contacto con un enemigo. Ha reaccionado la sección zorro, con un pelotón ha tomado contacto con ellos. Como la sección zorro ha estado involucrada en esos ejercicios, se ha dispersado demasiado. Ese pequeño enemigo se ha posicionado en las casas que tenemos más al sur, en esta posición. ¿Lo veis todos aquí? Un pequeño croquis que tenemos de la casa es esta, la dirección de avance. Lo que queremos hacer es tomarla. Por fin se divisa el objetivo donde se debe llevar a cabo el asalto. Es el momento donde los infantes tienen que culminar las órdenes dictadas previamente. Todos esperan, ansiosos, la orden final. A mi señal, a mi señal, entrar. Los más. Los más. Los más. Los más. Son ejercicios que se cumplen con una gran satisfacción, puesto que normalmente el seguimiento es muy bueno, en este caso ha sido así y siempre hay pequeños matices que hay que corregir, hay movimientos laterales en determinados momentos, el ritmo a veces no es el adecuado, pero estamos en el camino yo creo adecuado para que al final de los planes de estudios tengamos a los suboficiales de infantería marina que están esperando en las unidades del cuerpo. Todo esto está absolutamente guiado por los planes de estudios en los cuales pues incluimos, tenemos como objetivo adquisición de todas las aptitudes operativas individuales necesarias para esto que estos futuros suboficiales se incorporen de una manera muy efectiva a las unidades de infantería marina. Todos los planes de estudio están orientados a nuestro cliente número uno que es el Tercio Armada. El recuerdo permanente al compañero perdido es otra constante vital de esta escuela. En un lugar anexo a la dirección se halla un espacio dedicado a evocar la vida de profesionales caídos en acto de servicio. Son tres compañeros hasta ahora que no siguen la lista por supuesto y que todos los años tenemos el placer de desenterrar cinco botellas de vino que tenemos detrás en un agujero, sacamos sus fotografías, las ponemos delante de sus placas y todos brindamos y recordamos al compañero. ¡Gracias!